No hago una misión tuerta, una leída tuerta de la historia, es decir, que es la que ofrece la izquierda, y que, digamos, la izquierda haya logrado imponer en la batalla cultural este tipo de cuestiones, eso no quiere decir que sea verdad, porque, o te hago yo la pregunta al revés, ¿me puede mostrar la lista completa de los 30.000 desaparecidos? ¿Usted se está negando entonces los crímenes y por ese pozo de barras y todo lo que se está encontrando? A ver, yo lo que digo es, mostrame donde están los 30.000 desaparecidos, mostrame la lista. ¿El pozo de barras está ahí bastante? Sí, sube, por eso, dame todos los nombres que llegan a 30.000. ¿Sabés cuántos tiene registrado la Secretaría de Derechos Humanos? ¿Cuántos? No, no, quiero saber si lo sabéis. Yo te estoy contestando con una pregunta que muestra que estás ofreciendo una misión tuerta de la historia.